Bienvenidos madridistas a más fútbol de cantera en Real Madrid Televisión. Bienvenidos al encuentro entre el Real Madrid Juvenilce y el Rayo Maja da Onda correspondiente a la jornada 23 de la primera división autonómica en su grupo primero. Partido al que nuestro Real Madrid llega primero con 61 puntos en 22 partidos jugados, mientras que el Rayo Maja da Onda es duodécimo clasificado con 28 puntos en 22 encuentros. Pero sin más, vamos a repasar a esos 22 protagonistas, a los 22 actores que están entrando al terreno de juego y que hoy disputarán este gran partido, partidazo, porque el Real Madrid llega en una dinámica inmejorable, super líder. Aquí vemos los 11 del equipo de Álvaro Gómez Rey, sale con Diego en portería, con línea de 4 en la saga Roy Borja, Jaime y Leighton de derecha a izquierda, doble pivote posicional con Isan y Antonio en la mitad y después, por la derecha, Eric en la izquierda, Aymar enganchando Yago y el centro atacante será en el centro del campo, doble pivote posicional, Rubo, Adri y el centro campo más adelantado estará Javi por la derecha, Boro en la izquierda, Casca de media punta y Carlos como el 9, el atacante del equipo del Rayo Maja da Onda. Así llega, viene de ganar a los Llévenes, 1-2, este Real Madrid juvenil sé que está luciendo de una manera formidable. Abre hacia la izquierda para Eric, Eric que toca en corto, pase filtrado para Jacobo, gol de Jacobo, gol de Jacobo, pasecito. Estuvimos a punto de cantar el primero, al minuto 2 llegó el Real Madrid, la actuvo Jacobo, prefirió pasar. Normal, mira, ahí vemos a Jacobo como tenía ese pase perfecto hacia Aymar y se le quedó un poco... Le va a pegar el goleador, el centro al área, paradón, paradón, paradón de Diego. Madre mía. Aleja la pelota, aleja el peligro, qué parada nos acaba de regalar, manotazo y afuera de Diego Arroyo. Aquí la vamos a ver, no hay que decir nada. Fíjate cómo hace contacto, era Carlos Muñoz. Ahí como lo trabaja Jacobo Ortega, que encuentra el Valle Soletano, encendió, vio carril, vio carril para Jacobo, que llegaba a toda velocidad, la tuvo Jacobo. Muy bien. La pelota sigue viva, qué buen pase de Diego San Miguel, más allá, el lateral izquierdo, vamos a ver la repetición. Ya lo que hace Yago, deja la pelota muy bien, Jacobo primero y después la visión de juego. Y Jacobo, el atacante del Real Madrid. Bien, Roy, haciendo de tercer central. Yago, a ver, venga. Triangulación con Erick Vázquez, que está dentro del área, si lo tocan es penalti, va a probar con la izquierda, buena fase para Jacobo, golazo. ¡Gol! Gol del Real Madrid. No lo llame gol, llámelo, pedazo de gol, lo que nos acaba de regalar Ortega y el juvenil C. Qué buena triangulación. La vio muy clara, el cabezazo de Roy Torres, después la participación de Yago San Miguel y allí comenzó la fiesta. Toquecito de Jacobo y Erick, para verlo con el rabillo del ojo, remate cruzado al fondo de la regla, mandó a guardar 43 minutos. Juvenil C, 1, Rayo Majadahonda, 0. Bueno, pues esto es una contra que el Madrid domina tan bien. Un equipo que ha tenido un gran desmarque, la cruza extraordinariamente bien. Me ha encantado el gol porque no hace una recuperación del Real Madrid, ataque fugaz. Si ese tiro va centrado, lo para el portero. Golazo del Madrid y tiene el objetivo el equipo de Álvaro Gómez Rey, adelantarse antes del descanso. Cuidado que se mete dentro del área de nuevo Jacobo, la va a cruzar para donde Hugo. La pelota sigue viva, termina recuperando la temporada. Ahí está, qué buen balón. El balón espectacular de Leighton para que, uff, creo que termina con... La presión de Jacobo, cuidado, Paul, que se complicó la defensa. Lo apura Jacobo, se gira, si se gira es gol de Jacobo. Taconazo espectacular para Aymar, el regate dentro del área. Lo que está jugando Jacobo y este Juvenil C, es una cosa de locos. Por el pichichi. Fíjate la presión, cómo termina exigiendo a Mario Carmena que se complica. Y la genialidad está en el taconazo para ver atrás a Aymar, que si lograba ese... Jugando el tiempo de reposición, el añadido en esta primera parte, desde la derecha va a salir en centro. Es preparada, se desmarcaba Jacobo, no la vio nadie. Le quedó a Yago San Miguel que se va a meter dentro del área. Si lo tocan es penalti, ¡Yago! Gol, pasó besando el segundo palo de la portería de Hugo Muñoz para irnos al descanso. Qué gran jugada, cómo se mete dentro del área. Bueno, fluritura, regalito y casi gol. Eso es, y desvía un defensa el remate, por eso se lamentaba a Yago, ¿no? Porque veía al Valle Soletano que eso iba a ser el 2-0. Espectáculo de jugadas elaboradas en el centro de Yago. Gol, gol. Gol, ¿de quién? De Isan Regueira, de cabeza, ya había advertido, hace Hugo San Miguel y después el centro, no. El pase rasante para que el Valle Soletano levantara la cabeza y consiguiera en el segundo palo a Isan Regueira, que consigue así poner el segundo en el marcador, 48 minutos, Juvenil C, 2, Rayo Majadahonda, 0. Con el cuarto gol de Isan, DTB en su persecución del líder, Juvenil B, que tiene que ganar a la araba. Cuidado que la pura de Carlos Muñoz va a llegar, Diego Arroyo estaba atento ahí, la buena presión del delantero Majariego, obligó a Eta Blanco. Eso dice Juvenil B, tiene que ganar a la araba en casa, yo creo que lo hará, para retomar el liderato. Ahí vemos esa jugada, el balón bota, traicionero, pero reacciona bien Diego. Luego KDTA no se inquiere, balón parado. Va a ser córner. Y otra acción de estrategia. Para el Rayo Majadahonda, sí, sí, hoy otro espectáculo nos está dando el Juvenil C. Muy cerca de salir esa. El centro, al área, al cabezazo, gol. Gol. Del Real Madrid, otra jugada elaborada, otra jugada de córner del Juvenil C. Como queda dividida, fíjate el centro dentro del área y después el movimiento en diagonal para que Jacobo la mandara a guardar y así consiguiera el tercer tanto del Juvenil C al minuto 55. Partido ya prácticamente cerrado con este 3-0 y sobre todo, finalmente el más listo, Jacobo mete la punterita de la bota en medio del barullo para mandarla a la jaula. Para el primer equipo, sino para formar a personas, ¿no? Con personalidades que les hagan jugar en el Madrid. Dentro del área está Londoño, quería el regate, la pelota dividida para Jacobo. Se va muy cerca, muy cerca de la portería que defiende Hugo Muñoz. Gol hoy. Fíjate, el pase y la lectura de Londoño. Muy bien, Joan. Es un jugador que es muy habilidoso y después termina atrás. Una persona que no se viene abajo ante la adversidad, que se revela contra la adversidad, que siempre da un poco más. Ojo. Ojo al pase, al pase que se mete dentro del área, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Golazo, 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 golazo. Tras ese pase brillante de Yago San Miguel, lo entendió a la perfección. Una fórmula que había y que en este segundo tiempo, una genialidad de San Miguel para encontrar a Leighton, que lo merecía fruto de ese recorrido y ese trabajo durante todo el partido. Juvenil C, 4, Rayo, Majaladón da 0. Muy bien, el gol, primero se lo... Excepcional a Marco Leighton, le da toda la ventaja, luego resuelve muy bien Leighton delante del portero. 4-0, partido cerrado, tres puntos que se quedan en... Levanta la mano Yago San Miguel, otra vez va a sacar el centro ajustadito. Al segundo palo, llegaba con el cabezal de Peñas, estuvo a punto de conseguir el quinto. Bueno, hoy se le da todo en la pelota parada al conjunto de Álvaro González. Sí, sí, mucho daño, mucho daño de él. Va por dentro Leighton, va por dentro Leighton, tiene cerca Antonio, ya se la dio Antonio y bien abierto Londoño. Gol de Londoño, golazo. ¿Cómo le pega? Gol, golazo, golazo de Joan Londoño, otra obra de arte, otra obra de arte colectiva. Qué buen gol nos acaba de regalar el Juvenil C en una jugada telegrafiada. La empezó Leighton desde la izquierda, fíjate, la apertura de Martínez, pero después la inteligencia de Leighton para encontrarse de nuevo con el centro campista. Y la apertura a la derecha, exquisita. Asistencia para Antonio y golazo a la escuadra del jugador del Juvenil C para poner al minuto 75 el quinto tanto en el marcador frente al Rayo Majadón. Hicieron presencia en el marcador participando en jugadas de gol. Cuidado a la presión, a toda velocidad se mete dentro del área, la quiere cruzar y la cruzó. El jugador sanguino a toda carrera consiguió sorprender a la defensa del Juvenil C. 1.79, el descuento en el marcador, esto está 5-1 a favor del equipo de Álvaro Gómez Rey. Sí, es un golazo de Hugo Sanguino, uno de los jugadores que llevan más de un gol. Peñala fuera de juego y al mismo tiempo decreta el final del encuentro, se bajó el telón en la ciudad Real Madrid. El Juvenil C en la tarde de hoy consiguió así la victoria en esta vigésima tercera jornada. Ha sido un placer, Paul Tenorio. Un placer es mío, a seguir disfrutando de bonitos partidos de cantera que quedan hoy por delante. No se aparten de la pantalla de Real Madrid Televisión, hasta una próxima oportunidad.